Muchas personas frecuentemente utilizan las palabras no tengo recursos, no encuentro los recursos necesarios. A ver, lo que tienes o lo que te hace falta son recursos o recursividad. Te voy a decir a qué me refiero. Lo que te falta es creatividad, lo que te falta es iniciativa y recursividad, que es simplemente aquello de aprender cómo utilizar los recursos que tienes en las manos. Recuerda, muchos de esos recursos los puedes ver inmediatamente, son aparentes, pero hay otros que a lo mejor tienes que buscarlos y muchos de estos recursos que te van a ayudar a triunfar están en tu interior. Son tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, tu experiencia. Así que quiero que te quites de la cabeza aquella idea de que no has podido triunfar porque no has tenido los recursos necesarios.